La FGU, ADE Consultores y el Centro Educativo Latinoamericano te invitan a participar en el primer congreso internacional simulación de campañas electorales proyectando el triunfo que se realizará en la ciudad de Miami. Durante cuatro días nuestros participantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia teórico práctica con clases didácticas de la mano de especialistas de talla internacional de México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Es una experiencia que te retará a vivir el día a día de una campaña electoral. Aprenderás las últimas tendencias en el manejo de recursos en planificación estratégica, comunicación e investigación político-electoral, convirtiéndote así en un experto en dirigir y manejar campañas exitosas. Ingresa a la dirección que ves en pantalla y no pierdas la oportunidad. Viaja, conoce y aprende en Miami. Nuestro objetivo, proyectar tu triunfo.